Hola pequeños y pequeñas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy les traigo un haul de Aliexpress, hay algunas cositas que compré el 11 del 11, pero sobre todo son cosas que compré antes del 11 del 11. Y también hay algunas cosillas de Bajin Coins, porque yo suelo comprar precios tanto en Aliexpress como en Bajin Coins, y donde esté más barato me lo suelo comprar. Lo bueno de Bajin Coins es que pueden pagar con Paypal, y sea cual sea el precio de la compra no te van a añadir gasto de envío, ya puedes comprar algo de 5 céntimos que no se te van a añadir gasto de envío. Y por último decirles que los links a cada producto los van a tener en Mi21Buttons, que estará por la pantalla y en la cajita de información, porque allí me resulta más fácil ponérselos, porque por Instagram cuando les enseño las cosas que me llegan me preguntan sobre los links, y me es más fácil ponérselos ahí y que todo el mundo vaya a ese link, que enviarle a cada persona el mismo link, porque es ir uno por uno enviándole los links. Así que eso, si les interesa lo tienen en Mi21Buttons, que está en la cajita de info. Y sin más dilación, vamos a empezar. Yo soy de Virginia el 11 del 11, y es este pack de 12 pinceles para los ojos. Estaba súper bien, se quedaba en 4 euros aproximadamente. Este no es el de Virginia, este es uno mío de una colaboración, pero se los enseño porque es idéntico. De todas formas, en el clip van a ver los de Virginia, para que vean detenidamente que esos son los que envía el vendedor, no esto, pero que vamos, que son exactamente los mismos. Y están genial, vienen para difuminar, para aplicar sombra, para hacer tal eyeliner, el delineado, las cejas, para pequeños detalles, no sé, está súper súper bien. Y 12 pinceles por 4 euros, en serio, con esta calidad, súper súper recomendado. En cuanto a las cosas que me compré yo, voy a ir primero a las chorraditas, a las cosas que menos les puede interesar, y ya luego vamos a ir subiendo el nivel. En primer lugar, en Buying Coins me cogí estas dos cajitas, y básicamente me las cogí para cuando me vaya de viaje, pues poner aquí algunas sombritas, y así yo me llevo la paletita con las sombras que yo quiera. Le pongo una plaquita inmantada y ya está, y como pueden ver aquí, estos son los onululo, que los depoté y los puse aquí, y la verdad es que está genial. Es de plástico, y los dos costaban 50 céntimos, así que cada uno sale a 25 céntimos, cosa que está súper súper bien. Luego las disuelves... Está caído el cuadro. Virginia y yo compramos un pack de estas pastillitas, que son mascarillas que cuando las pones en un líquido se abren, y viene con la forma del rostro. Venían 30 unidades, yo me quedé con 15, y Virginia se quedó las otras 15. Yo ya la he probado con manzanilla, pero es que no se me ocurre con qué otra cosa más ponérmela. Si ustedes saben con qué me las puedo poner, pues déjenmelo en los comentarios, porfa, porque la verdad que me interesa mucho utilizar este tipo de mascarillas, porque no sé, me parece guay el meterlo en el agua y que se abra. No sé, soy muy infantil, pero es como que... ¡Ay, qué guay que se abre! Me volví un poquito loca con los pendientes. Les voy a enseñar en primer lugar esto de aquí, que me los compré el 11 del 11, y no se los recomiendo nada de nada. Yo tengo el link en el 21 Buttons, pero no de estos, sino de unos más grandes, que son los que yo me iba a comprar, pero no sé por qué me compré estos, que son más pequeños, y me arrepiento un montón. Abrí disputa porque no sé si lo pueden ver ahí, de todas formas les voy a poner un clip de cerca. El cierre de uno, el palito, viene todo doblado. Luego el cierre es súper duro y es súper difícil de poner. No sé, son una porquería. Estos, los que son más pequeñitos, no se lo compren porque no merecen nada de pena. También me cogí estos pendientes de cruz, es el que yo llevo puesto ahora mismo. Tienen como una pequeña argolla en donde le cuelga la cruz, y se cierran como las esposas. Estoy súper, súper contenta con ellas, porque me las he puesto un montón y no me han hecho nada de daño, y tampoco se han puesto feas. Me han preguntado un montón por ellas y es que son súper, súper divinas. Yo siempre llevo una sola porque en la otra me gusta ponerme una argollita, pero nada, si te la pones en la tos también queda súper bonito. Me cogí dos packs de pendientes que los tengo aquí y ahora mismo no sé cuál pertenece a cada pack, pero nada, pueden ver la foto en el 21 Buttons, en el link del vendedor, ahí lo pueden ver perfectamente. En verdad me cogí cada pack por estos dos pendientes. Este venía en un pack y este venía en el otro, y es que costaban 80, 90 céntimos, y dije, mira, me los cojo porque realmente me gustan un montón. Este me parece muy original y queda súper bonito. Este es una argolla como las que yo suelo utilizar, pero en tamaño grande, y luego también vienen en tamaño pequeño, que es el que yo llevo en la otra oreja. Vienen de este estilo, que no hace falta que tengas agujero para ponértelo, pues no sé, para que te lo pongas a mitad de la oreja, no sé. Pero cuando se los enseñé en Instagram, yo me lo puse como un septum, y la verdad que queda bastante guay. Eso sí, tengo que decirles que son súper duros y que para cerrarlos o abrirlos un poco es totalmente imposible. Vamos, esto es donde te quepa, te lo pones y ahí se queda. Luego vienen de este estilo así pegaditos, que yo esto la verdad no lo suelo utilizar. Cogí este otro pack de pendientes, este lo cogí el 11 del 11, tardó súper poco en llegarme, y yo lo cogí por estas argollitas que están abajo, porque yo ya las había visto en Aliexpress, pero individualmente costaban un euro o un euro con algo, y el pack no llegaba a los dos euros, así que me salía más a cuenta comprarme el pack, aunque esto de aquí arriba no lo voy a utilizar, pero las argollas son súper bonitas y quedan muy bien, sobre todo esta de aquí, y en cuanto a la calidad y el precio, les digo que está súper bien. Por último de bisutería, el anillo que llevo puesto, me parece súper bonito, me lo he puesto un montón, es un león, yo este me lo compré también en Buying Coins, cuando empecé a comprar en internet, pero si no recuerdo mal, la otra vez lo compré en dorado, que ya no sé ni dónde está, y esta vez lo cogí en plateado, y en serio, es súper bonito, a mí me gustan los anillos así, grandes, extravagantes, y este es súper bonito, vienen en diferentes medidas, yo me cogí el más pequeño, pero aún así me queda grande, la historia de mi vida, pero nada, Masilla Epoxy lo soluciona, y en serio, queda tan tan bonito, ay no, espera, que me falta algo de bisutería, bueno, no sé si esto se puede considerar bisutería, no lo sé, pero bueno, me cogí este choker holográfico, que este sí que no tienen el link en el 21 Button, porque sinceramente no creo que merezca la pena, yo les puse ahí un montón de chokers, de los que yo tengo, esto ha doblado, y se ven las arrugas de que ha estado doblado, y luego donde está doblado, pues se separa la parte negra, que es como cuero, de la parte holográfica, no sé, me parece que el vendedor lo podría haber enviado un poco mejor, como lo suelen enviar otros vendedores, es así, con un cartón, y metido en un plástico, pero el vendedor lo dobló, lo metió en un plástico, y si se arruga, y te llega así deformado, oye, da igual, no vamos a negar de que queda súper resultón, y este lo llevo puesto, en el último vídeo de maquillaje más outfit, ahí podrán ver cómo queda puesto el choker, y el anillo que también lo llevo puesto en ese vídeo, luego este anillo de luz para el móvil, que tiene tres intensidades, esta sería la primera, la segunda, la tercera, y ya se apagaría, la verdad que está genial, y estaba súper bien de precio, y básicamente, pues cuando le vaya a grabar los clips, por ejemplo, de la bisutería, para que puedan ver el detalle, ponérselo, y que me sirva a modo de foco, y no utilizar mis focos que utilizo para grabar los vídeos, porque eso gasta mucho, encantada, también me lo he puesto para hacer algunos stories y tal, y oye, súper bien, pasando maquillaje, me compré esta paletita, bueno, en verdad me compré las sombras, pero si te comprabas cuatro, te la enviaba el vendedor en la paletita, y cuando yo me las compré, costaba 50 o 55 céntimos, ahora el vendedor ha subido el precio, y por el precio que ahora lo tiene el vendedor, que creo que es a un euro cada sombra, no creo que merezcan la pena, sí que es verdad que pigmentan súper bien, le voy a hacer aquí unos pequeños swatches, aunque luego se los voy a hacer más de cerca, ahí tienen una, dos, tres, y cuatro, le voy a dejar los números de cada sombra por la pantalla, y la verdad es que pigmentan súper bien, eso sí, este de aquí, que no recuerdo el tono, pero vamos, lo que les digo, se lo pongo por la pantalla, este no me ha gustado nada, porque este es purpurina pura y dura, este no me ha gustado absolutamente nada, pero el resto, me parecen súper súper bonitas, y como les digo, pigmentan súper bien, y también se difuminan súper súper bien, la paleta, que sí que, oye, gracias por enviarme la paleta, hay que tener mucho mucho cuidado, porque las sombras se caen de la paleta, porque van puestas como si fueran los legos, que van con cuadraditos, y tú lo tienes que encajar, pues igual, pero con menor sujeción, el vendedor tiene un millón de tonos, tanto mates, brilli brilli, satinadas, muchísimas, muchísimas, de verdad, eso sí, yo se las recomiendo, al precio al que las compré y yo, no al precio que tiene ahora el vendedor, las dos últimas cosas de maquillaje, que les voy a enseñar, las cogí en Buying Coins, porque es donde más baratas estaban, cogí la de Hermacol, me daba curiosidad, estaba hiper barata, y dije, venga, adelante, no me voy a comprar la original, porque es una base demasiado cubriente, que es como si tuvieras una plasta, y eso no lo voy a utilizar para diario, así que no me voy a gastar, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7 euros, en comprarme la original, cuando esta, me ha costado, 1,70 euro, creo, y oye, no sé cómo será el packaging de la original, en cuanto a detalles, pero vamos, esta, si no es calcada, es muy, muy parecida, cuando la abrimos, nos encontramos con las instrucciones, y con la base, yo la abrí solo para ver el tono, a ver si me iba bien o no, que ya les adelanto de que no, me la cogí muy oscura, pero bueno, esas son las consecuencias de comprarte este tipo de productos, en páginas online, no la he probado todavía en el rostro, porque quiero hacer un vídeo de probando maquillaje, de Aliexpress, Buying Coins, etc, así que la probaremos, y la pondremos a prueba, cuando haga el vídeo, porque todavía me tienen que llegar algunas cosas, así que a esperar un poquito más, eso es lo malo de comprar en Aliexpress, Buying Coins y demás, que las cosas tardan un montón, lo bueno, es que se te olvida, y cuando llegas, como si fuera la navidad, los reyes magos, lo que cogí es el Stamp Eyeliner, con su eyeliner en formato cushion, con una brochita sintética biselada, viene el Stamp Eyeliner, cogí el tamaño mediano, porque hay uno más gruesito, pero como yo me hago el eyeliner finito, este me iba a venir mejor, así que eso, este sí lo he estado probando un poquillo y demás, pero todavía no me hago mucho con él, de todas formas, también lo probaremos en el vídeo, de probando maquillaje de Aliexpress, Buying Coins, y todas estas cosas. Para terminar, me arriesgué y me cogí un sujetador lencero, porque yo no tengo tetas, y dije, vale, las chinas son menuditas, y no suelen tener mucho pecho, así que voy a probar a comprarme un sujetador lencero en Aliexpress, a ver cómo viene, si me sirve, si me queda grande y tal, y opté por este, porque me pareció súper bonito, este encaje con una forma triangular, y luego en lo que sería el canalillo, que yo tengo el acueducto de Segovia, y vendrían las dos tiras que van, pues de aquí hacia el centro del pecho, también tiene para regular los tirantes, detrás lo típico para abrochar los sujetadores, y estoy encantadísima de la muerte, me queda como niquelado, si tienes como yo súper mega hiper poquito pecho, te va a venir bien, si tienes un poquito de pecho, no te va a servir, porque te va a quedar pequeño, bueno, no sé, es que le sueltes un poco la tira, no sé, bueno, yo llevo la talla más pequeña de sujetador, y hay veces que esa me queda pequeña, para que tengan una idea aproximadamente, pero como les digo, estoy súper súper contenta, me gusta como me queda, me costó creo que fue 1,90€ aproximadamente, ya tengo algún otro diseño en la cesta para comprármelo, porque por 2€ está hiper bien, eso sí, que no se me olvide, por la parte de dentro, tiene como un forrito de la tela, está transparente, creo que le sobra la costura, no está muy bien recortado, pero nada, eso con unas tijeras lo recortas tú, y ya está, que no tiene mayor misterio, pero es que por 2€, en serio, está genial, súper súper contenta, y para no perder la costumbre, se me olvidó enseñarles una cosa, que es este labial en barra mate, es el tono 24, es un tono súper súper oscuro, todavía no lo he podido utilizar, pero me encanta muchísimo el color, es hiper mate, como ven, es un color ciruela precioso, estoy deseando utilizarlo, y como siempre les digo, yo este tipo de labiales, me los sello con polvos talco, para que no transfieran, y me duren mucho más, habían un montón de tonos, súper bonitos, pero como yo siempre utilizo oscuro, es el que me cogí, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado, como siempre, en la cajita de información, les voy a dejar mis redes sociales, para que me sigan, los links van a estar en mi 21 buttons, que lo tienen por la pantalla, y en la cajita de información, yo les mando, un beso enorme, y nos vemos muy pronto, en un próximo vídeo, ¡Adiós!